Muy contento, inaugurando el renovado gimnasio Energía Ficta. Después de casi tres años de pandemia, estamos reaperturando, reacondicionado completamente de manera integral este maravilloso gimnasio para la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional para contribuir con nuestro primer vértice, el bienestar social de nuestros hombres y mujeres en su salud física, libre de estrés por el difícil trabajo que hacen para mantener el Sistema Eléctrico Nacional. En el marco del decimotercero aniversario de Azolet, que lo dirige mi señora esposa, Stephanie Sartori, estamos muy contentos con todas las actividades que hemos desarrollado de educación, salud, cultura, deporte. Más de 35 jornadas, hemos realizado más de 260 actividades, impactando casi a un millón de personas, trabajadores y sus familiares. Más de 35 jornadas, hemos realizado más de 200 actividades que hemos desarrollado